¡Aplausos! 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 Estabas para curarte el herido Pensando que no tendrías remedio de mi cariño Hacete o darte vuelta donde te duele mi vida Segura esa mujer bruja yo también te bloquearía Déjame tocar mis ojos que caliente me has tenido Cuando te rozan mis manos me siente que es calorizo Cuando te rozan mis manos te viene el estalo Por el monte de Santiago Que Dios nos haga grabar y encontrar la chacarera Para ti por los carnavales Te llaman a la rodera, vayas a ver las razones Yo digo que es por la loca que le da los corazones Se conozco ella en mi mano en la rodera y los carnavales En la rodera, vayas a ver las razones Ya que de los carnavales En la fiesta santieña se va en la chacarera Conozco ella en la rodera, vayas a ver las razones En la rodera, vayas a ver las razones Bailando esta chacarera, comenta una viejita Me estoy machando, comadre, con esta loca fresquita Otro viejo en un pianita, bailando como al barajar Que negaba despacito, que miedo quizás maquiar Al gato va a hablar que llega, que da de mi cultura Al hombre del desarrollo, de los palacos, de los chacarera En las frutas banderas, se va a ir a la chacarera Con su huesca y carregó, le llame a la moneda